¿Qué tal? ¿Cómo están? Me acompaña Don Edgar Robles Cordero. Él es el director del posgrado de Economía para hablar sobre un tema que nos compete a todos los servicios y es precisamente cómo va a afectar el COVID-19 y toda esta crisis sanitaria que estamos enfrentando en el ámbito económico. Entonces, Don Edgar, muchísimas gracias por regalarnos de su tiempo para explicarle a la gente esta situación. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y sería muy bueno estar conversando sobre estos temas que implican cambios bastante sustanciales para muchas de las personas, no solamente desde el punto de vista de aislamiento, sino también desde el punto de vista de ingresos económicos. Perfecto, muchas gracias, Don Edgar. El mundo tiene meses de estar lidiando ya con esta pandemia del coronavirus, desde diciembre China ha sido el principal país que empezó a lidiar con esto y el panorama cambió, ¿verdad, Don Edgar? A nivel económico, ¿cuáles han sido las principales repercusiones globales? Primero enfoquémoslo en eso. Bueno, en primera instancia se pensó que esto era algo que solamente iba a causar las cadenas de suministros, o sea, los insumos que utiliza el mundo principalmente provienen de China y al romperse esa cadena de suministros, se pensó que iba a haber lo que se llama economía un shock de oferta, o sea, una disminución de la oferta, eso tiene implicaciones sobre incremento en precios y un poco de escasez de productos. Lo que realmente está sucediendo es que conforme esto se declara pandemia, los países poco a poco han tenido, se han visto obligados a ir cerrando fronteras y a ir aislando a las personas. Esto detiene el consumo. Entonces, lo que fue una crisis de producción se transformó en una crisis de consumo. La mayoría de las personas, pues ahora ya no puede trabajar de forma física y eso significa que muchos van a tener una merma de ingresos importante. Esto afecta a los países de diferentes formas dependiendo de cuál era su situación fiscal de inicio. Entonces, muchos países, primero, no tomaron las medidas de precaución y la enfermedad se expandió y los obligó a tomar medidas mucho más drásticas de confinamiento y esto tuvo repercusiones más fuertemente, no solamente en muerte, sino también en el impacto sobre la economía. A nivel mundial, de lo que se espera es que China empiece a recuperarse en el segundo trimestre de este año y ya de hecho vemos algunos síntomas de recuperación en China, o sea que la vida vuelve un poco a la normalidad, pero la producción de China cayó en el primer trimestre y hacia finales del año pasado en cerca de un 50%. O sea, el producto, la producción china cayó en la mitad. La recuperación se espera que sea igualmente veloz, o sea, se espera que en el segundo trimestre China se recupere a un ritmo de 40%. Aún así no va a ser suficiente para sobreponer de la caída inicial. La extensión de esa recuperación nuevamente va a depender de las condiciones económicas de cada uno de los países. No es tanto si es grande o si es pequeño, sino si el gobierno tiene la capacidad de ayudar a las personas a que sus ingresos no disminuyan durante la caída de trabajo, la caída de los salarios, para que el consumo no se contradiga tanto como se contraería si las personas no tuvieran ese colchón, ese dinero, esa ayuda que pueden recibir del gobierno. Entonces, en el caso costarricense, tenemos que darnos cuenta de que estamos iniciando en una situación muy compleja en relación con el déficit fiscal. O sea, en los últimos 10 años hemos sido muy responsables en el manejo de las finanzas públicas, han crecido de forma desproporcionada los gastos para los niveles de ingreso que se estaban recaudando en impuestos, y eso le da muy poco margen de maniobra al Estado. El Estado, el gobierno, en este momento está tratando de responder, pero esa capacidad de respuesta es muy limitada. Nosotros tenemos menos posibilidades de endeudamiento porque partimos de una posición desventajosa, con un déficit fiscal muy alto. O sea, teníamos, por decirlo así, la tarjeta de crédito llena y nos va a costar mucho encontrar quién nos dé más crédito o otra tarjeta de crédito para endeudarnos más. Y esa situación lo que va a causar entonces es que, al mermar esa ayuda que puede dar el gobierno desde el punto de vista fiscal, la crisis económica que prosigue a la crisis de salud va a ser más extensa en Costa Rica en comparación con otros países. ¿Se ha estudiado, por ejemplo, cuánto vamos a tardar en recuperarnos? ¿Cuáles son las proyecciones? Si hay. Sí, es difícil hacer proyecciones. Todo el mundo las hace a diario, pero no hay parámetros que nos permitan hacer esas proyecciones. Sin embargo, siendo conservador, este año posiblemente vamos a tener una recesión del 2% del PIB. Eso quiere decir que la afectación económica que ya sentimos se va a extender más o menos un trimestre más. Luego vamos a tener una recuperación mediana, pero vamos a terminar decreciendo año contra año. Eso es más complicado para el gobierno porque quiere decir que va a recaudar menos impuestos porque las empresas van a generar menos ganancias. Y las personas van a tener menos trabajo y, por lo tanto, también van a pagar menos impuesto de renta. Además, si tienen menos trabajo, tienen menos ingreso, van a pagar menos impuesto de valor agregado. Entonces, el gobierno va a resentir esa resequedad de ingresos y va a limitar aún más la capacidad para ayudar a las personas. Con respecto a este tema, don Edgar, entonces, que a su criterio, no sé si como expertos de la Universidad de Costa Rica, se han hablado de qué políticas podrían ser efectivas a futuro. Sí, las políticas tienen que ir enfocadas hacia los sectores que se han visto más afectados, pero principalmente, creo yo, destinadas a la protección del empleo. El primer grupo de políticas que se aprobó, que fue una moratoria de impuestos, de IVA y de impuestos sobre la renta, más una exoneración del impuesto de valor agregado sobre alquileres comerciales. De esas políticas, las familias van a recibir, por decir algo, casi nada. Porque están enfocadas a mantener las utilidades de grandes empresas. Una pequeña empresa, una empresa de turismo, de nada le sirve que le quiten el pago del impuesto de ventas o de renta para diciembre. O sea, que se lo trasladen a diciembre, porque no va a generar renta, no va a generar ventas. Está cerrado, o sea, no puede vender absolutamente nada. De nada le vale que le bajen el IVA sobre el alquiler, porque, de hecho, ya devolvió el local comercial en donde está ubicado porque no puede pagarlo. Entonces, ninguna de esas medidas va destinadas a las empresas que están en problemas severos en estos momentos. Pero, por otro lado, sí beneficia empresas que se mantienen operando. Algunas de las cuales, pues, dadas las características de la pandemia, se van a beneficiar de esta situación, como es el sector de supermercados, por ejemplo, o el sector de farmacias, o el sector de alquileres de gobierno, ¿verdad? Que se van a ver beneficiados porque ahora les exoneraron el IVA y eso les va a generar, digamos, un beneficio a esos sectores. Entonces, si esos sectores están viendo beneficiados, a mí me parece que parte de las políticas tiene que tratar de ser, de recolectar mayores ingresos de todos, no solamente de asalariados, sino también de empresas, para tratar de ayudar parcialmente a las personas que se han visto en dificultades por el cierre de negocios o por la pérdida de empleo. Entonces, las políticas que se han planteado, en primer lugar, no están focalizadas hacia las personas que más las necesitan por la pandemia, sino que se está tratando de hacer, se está tratando de solucionar los problemas que Costa Rica ha tenido siempre en las últimas cuatro o más décadas. Y en segundo lugar, las moratorias que se han establecido benefician solamente a las grandes empresas que se mantienen operando. Entonces, si lo que queremos es tratar de ser más efectivos, deberíamos focalizar las políticas asistenciales hacia las personas que han visto afectado su empleo por la crisis del coronavirus. Mientras que se debería cobrar impuestos a todas las personas que generan ingresos, incluyendo las empresas. Incluyendo aquellas empresas que tradicionalmente han estado exentas del pago de impuestos. Esto es una situación temporal. No estamos cambiando la forma en la cual se establecieron los contratos de estas empresas. ¿A qué me refiero? En Costa Rica no pagan impuestos a la zona franca, las cooperativas, los bancos, algunos sectores específicos como el sector azucarero, sectores agrícolas que se mantienen produciendo, se mantienen vendiendo y que van a ver afectadas sus ganancias por la caída en el consumo. Sin embargo, nuevamente, el objetivo de la política pública no debe ser de mantener las ganancias de las empresas. Tiene que ser el de mantener el empleo de los trabajadores para que la crisis sanitaria no se nos convierta en una crisis económica que va a durar mucho más tiempo y va a tener repercusiones sociales más fuertes hacia el futuro. Y ya para concluir, Don Edgar, y a manera de síntesis, han conversado ustedes sobre el nuevo orden económico mundial que va a haber, ¿qué han vislumbrado al respecto? Bueno, en realidad, eso es un tema de opinión. A mí me parece que esta crisis, a diferencia de otras crisis, es de carácter médico en el sentido de que no está detrás de ello un problema de productividad como tal. Los países que están en buena posición fiscal van a ver una recuperación muy rápida. China la está teniendo ya, una recuperación muy rápida. Lo que llaman una recuperación en V. Algunos discuten que no va a ser en V, que va a ser como en U, que va a ser como en L, pero bueno, yo creo que la recuperación va a ser relativamente rápida. Y comparada con la última crisis que fue la bancaria del 2008-2009, esta crisis no se origina en el sector financiero. Las crisis financieras tienen un lapso mucho más amplio que este otro tipo de crisis. A mí me parece que esto no es suficiente como para cambiar el orden económico mundial, que rápidamente los países se van a recuperar los que están en mejor situación financiera y los que no lo están entrarán en crisis económica un poco más prolongada. Tal vez al interno de Costa Rica puede ser que se generen algunas discusiones de temas que han estado en la palestra durante muchos años, temas como por ejemplo la forma en la cual se remuneran nuestros empleados del sector público, como qué tamaño de Estado queremos, como el hecho de que hay falta de rendición de cuentas a nivel de gasto para tratar de ver cómo hacemos para que ese gasto sea más efectivo. Ese podríamos hablar que debería ser el nuevo orden que deberíamos conversar. La pregunta es cómo vamos a reconstruir el país una vez que pasemos esta crisis. ¿Vamos a reconstruir igual que lo que teníamos antes? O sea, vamos a levantar los edificios para que se vean igual que antes o vamos a aprovechar para tener una economía mucho más moderna? Esa discusión está pendiente. Yo no estoy seguro que estemos en este momento decididos a formar un nuevo orden económico y social en Costa Rica por lo menos. Lo que yo sí quería mencionar es un aspecto que es muy importante. En esta crisis todos vamos a terminar afectados de una u otra forma. O sea, todos vamos a perder. No podemos esperar que de la crisis unos ganen y otros pierdan porque las disparidades se nos hacen mucho más amplias. En un país en donde ya tenemos una distribución muy mala de la renta. Entonces, a la hora de establecer medidas de emergencia que son temporales tenemos que entender que todos vamos a perder y que todos vamos a tener que dar de aporte a las personas que seguimos recibiendo un salario. Cuando digo todos es todos. No me refiero solamente a los asalariados. Me refiero a los asalariados, al gobierno que tiene que ver con reducir sus gastos en áreas que no son esenciales, cambiar un poco de prioridades, olvidarse mucho de viajes, de conferencias, ese tipo de cosas que generan cierto ahorro pero que es importante para dar la señal y fundamentalmente los empresarios. Uno ve las propuestas de los empresarios y a mí me queda la sensación de lo que quieren, que lo que quieren es como proteger las ganancias. Este año debería ser un año que como propósito debería ser simplemente mantener la empresa a flote para que posteriormente cuando tengamos la recuperación vuelvan a tener las ganancias que ellos esperaban de acuerdo a su inversión. Pero no podemos esperar empobrecer a un grupo de la población para que otras personas de la población no pierdan digamos su nivel de riqueza. Todos nos vamos a empobrecer y cuando digo todos es todos por partida igual. Ese mensaje es muy importante porque existe cierta resistencia de ciertos grupos a dar incluyendo los empleados públicos. Los empleados públicos, los empleados privados, todas las personas que tienen un ingreso deberían esperar una reducción de ese ingreso para ayudar a las personas que en este momento están necesitándolo más. Y en ese sentido como le digo todos nos vamos a tener que sacar la faja, vamos a tener una reducción importante en el consumo y como le digo el objetivo es salir de esto de la mejor forma posible para recuperarnos posteriormente y volver a pensar en el crecimiento y en la generación de riqueza. Perfecto, don Edgar le agradezco mucho por compartir sus reflexiones, su visión con nosotros y con la audiencia desde la UU. Bien, conversamos con don Edgar Robles Cordero el director del posgrado de economía. Muchísimas gracias don Edgar, le agradezco mucho Con todo gusto. Muchas gracias. 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 Gracias.